Si te lo deja ahí, vamos a ver con qué nos va a sorprender ahora. Recordaros, mañana a las 10 y media y a las 6 de la tarde vuelven dos shows de monstruos. Yo creo que vamos a tener mucho mejor tiempo y vamos a poder disfrutar de dichos más trucos de este inconfiense. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Por el mundo se sabe dónde está el mismo! ¡Qué belleza! 226 caballos, la moto que va a marcar la misma cultura de las motos en el mundo del motor. Y es que es más fácil con la moto que viene preparada, es más fácil de dejarlo. Y es muy difícil de ver esos motos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, amigos! ¡No suena, es que no suena! ¡Ay, madre! ¡Dios! ¡He aprendido para la posteridad! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Feliz! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Es que tiene un poquito que no hay nada! ¡Vamos! 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 ¡Pone la rueda! ¡En una de las dos antenas! ¡Vamos! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene poca rueda. ¿Qué hacemos si tiene poca rueda? ¡Mala! ¡Reviéntala! 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 ¿Pero eso qué es? ¿En serio? Que no es la primera vez que lo veo. Necesitamos escucharos a vosotros y a la moto al ritmo. ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Aplausos! ¡La caña! ¡Vamos a los señales de la voz! ¡Valenciano de la opción! ¡Fuera causa para Emilio! ¡Emilio! 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 ¡Aplausos! ¡Mieros grandes! ¡Mieros grandes! ¡Mieros grandes! ¡Mieros grandes!